aquí están estas patitas de puerco las patitas de puerco están muy bien lavadas voy a ponerle jugo de limón a reposar por un ratito para que se les quite ese olor a choquilla por ahí con un ratito mientras voy a poner agua a hervir o no 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 miento 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 voy a cocinarlas en mi olla en la instant pop y lo vamos a dejar reposar por unos 20 minutos para que se le quita el olor el sabor a choquilla y lo ponemos a cocinar hola hola bienvenidos saludos acompáñenme a preparar un delicioso guisado de manitas de puerco en salsa roja con nopales aquí estoy moliendo ajo suficiente ajo para mi guisado comienzo con esa agua hervida pongo pimienta sal ajo y cebolla y hojitas de laurel en cuanto esté hirviendo el agua le agrego mis nopales a poner a cocer a las patitas le pongo pimienta ajo sal laurel igual a ajo y cebolla y pongo a cocinarla en mi olla instant pop por aproximadamente 50 minutos ahí tengo chiles de guajillo y chile de árbol tengo tres jitomates y media cebolla y unos cuatro dientes de ajo asándose mientras estoy sofriendo mi cebolla para mis frijoles ahí voy a moler mi salsa ya que estaban hervidos y suavizados los los chiles le agrego a nor suiza apenas un poquito de cominos pimienta sal y lo pongo a moler aquí ya se están terminando de sazonar mis frijolitos le puse pasote si se dieron cuenta pasó el sabor que agarran los frijolitos sazonados con el paso te saben riquísimos aquí voy a empezar a sofrir cebolla y le agrego los nopalitos ya cocinados ya me está avisando mi olla que ya se terminó la cocción de las manitas y comienzo a sazonar mis nopales para agregarle la salsa y posteriormente la las manitas de puerco ya bien cocinadas bien ahí están la salsa yo espero que les guste mi mi receta me comenten me regalen un corazón o un like si todavía no me sigues te invito a seguirme a suscribirte ahí estoy terminando de sazonar mi salsa y voy a empezar a abrir la olla pero con mucho cuidado para no quemarme con el vapor miren ahí están mis manitas de puerco bien cocinadas ahora con mucho cuidado porque está la olla muy muy caliente voy a a sacarla desde la olla y voy a empezar a agregar las manitas ahí en la salsa sazonada ya tengo mis frijolitos debí haber hecho unas unas tortillas de mano de la de comar a la boca pero sinceramente ya era tarde y preferí calentar unas tortillas que tenía yo hay un paquete de tortillas y bueno con esa le di al tóxico para que comiera miren mis y mi cazuela es muy chiquita y sólo yo solamente cocino para dos personas para mi esposa y para mí entonces siempre procuro cocinar en trastes chiquitos porque para dos personas es demasiada comida y sinceramente se me alcanza comida me alcanza para dos días es por eso que a veces público este mis vídeos cada tercer día porque para dos personas tengo que saber administrar mi mis porciones de comida porque como trabajé por muchos años en restaurante se me ha hecho difícil aprender a hacer con cantidades pequeñas hasta la vista muy pronto